Demasiado tiempo en esta condición Que pronto fue que se hizo tarde Si predecimos lo siguiente no es probable Cambiamos de cristal las gafas de color Más alto que nosotros solo del cielo Nunca pensaste que los sueños Demandarían tanto de los dos Para sacarlos de su área de conto Cualquier propuesta es de consideración Más alto que nosotros solo del cielo No había visto nada, no había aún Lo dejó esperar la vuelta de la esquina Y hay muchas cosas que me pedirían No saben de ti, de mí, de ti, de mí Más alto que nosotros solo del cielo Más alto que nosotros solo del cielo No había visto nada, todavía aún Lo mejor es la vuelta de la esquina Y hay muchas cosas que preferirían No saben de ti, de mí, de ti, de mí Más alto que nosotros solo del cielo 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 Más alto que nosotros del cielo